Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora volvemos a revisar otro de mis autos a escala y en esta ocasión vamos a revisar otro de la marca Hot Wheels y se trata de un vehículo real y se trata de un vehículo de la compañía automotriz sueca Volvo y bueno en esta ocasión el automóvil que vamos a revisar será el Volvo 850 State versión Hot Wheels bueno bueno aquí pueden ver este hermoso autito tal cual les dije este es un Volvo modelo 850 con carrocería State y bueno bueno y este modelo precisamente compitió en el año 1994 en el campeonato en el campeonato de turismo británico es decir el BTCC el British Touring Car Championship y bueno bueno como todos sabemos solamente tuvo un año solamente duró solamente duró un año compitiendo en esa categoría porque para el año siguiente el 95 este modelo este modelo Volvo decidió reemplazar la versión State por la versión Saloon es decir la versión Sedan y bueno como todos sabemos recordemos que recordemos que un extinto conjunto de automovilismo llamado Tom Walkinson Racing que fue que fue que fue de propiedad que cuyo cuyo dueño y fundador fue obviamente Tom Walkinson que también tuvo vinculación en la con la Fórmula 1 cuando compró una parte del equipo Arrows corrido con este auto en su equipo bueno también decirles que este modelo el modelo 850 se fabricó entre los años 1991 y 1996 se fabricó en la fábrica de Torslanda en Suecia bueno además recordemos que la el cuartel central de la marca Volvo está precisamente en Gotemburgo está precisamente en Gotemburgo también en Suecia bueno también no sabría decirles qué especificaciones técnicas tiene en cuanto al motor porque son muchos los motores que ha llevado y me fue imposible mencionarlos aprendérselos 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 todos y bueno bueno y especialmente cada una de las especificaciones mecánicas pero bueno también también decirles que este autito me encantó mucho me encantó mucho Tautito desde la primera vez que lo vi y bueno hay otra cosa recordarles también que Volvo actualmente pertenece a la compañía automotriz china Geely y también recordemos que antes de eso perteneció a la firma automotriz multinacional norteamericana Ford y bueno 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 volviendo a lo anterior la primera vez que vi este autito a mí me yo me enamoré mucho de él me encantó mucho este autito y bueno podemos ver que los colores que están presentes en este vehículo son el color azul oscuro con algunos toques en plateado y rojo bueno podemos ver que tiene cromado plateado en las en las llantas podemos ver el nombre Volvo en en este costado bueno y podemos ver ahí ahí podemos ver un letrero que dice el el número 14 con el logotipo de Hot Wheels encima de él bueno podemos ver que están grabadas las puertas las las chapas también están grabadas también está grabada la la tapa del del tanque de combustible bueno bueno podemos ver que hacia adentro se pueden ver se puede ver por ejemplo el manubrio el volante la palanca de transmisión también se ven los asientos del conductor y del y de los pasajeros bueno y podemos ver que tiene volante en el en el costado derecho ya que bueno como es un auto que fue diseñado para como es un auto del campeonato mundial de turismo bueno este auto y como en gran bretaña se conduce por el lado derecho obviamente que todos los vehículos en en el territorio británico tienen el volante situado en este lado en el derecho por lo que solamente se puede conducir por la izquierda en ese país bueno bueno podemos ver que bueno la no tiene ventanas en las puertas laterales delanteras pero si tiene ventanas por ejemplo en las laterales traseras bueno también está la también está la ventana también está la ventana posterior el parabrisas bueno y también está el sunroof bueno lo que son que obviamente tienen que obviamente son con en cristal transparente para que se vea hacia adentro los detalles de la sección interior bueno bueno acá podemos ver el logotipo del modelo el 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 850 podemos ver otro letrero con el número 14 con el logotipo de Hot Wheels podemos ver que bueno están grabadas las luces pero no tienen pintura y podemos ver que en la parrilla está incrustado el famoso logotipo de 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 Volvo que está que está como si estuviera atravesando a a la misma bueno también tiene la el tiene el el parachoque frontal grabado bueno y acá los mismos detalles de antes mencionados también de este en este otro lado también tiene grabados sus retrovisores también bueno podemos ver que ahí está el espacio para la placa matrícula también está grabada tan grabada las luces posteriores pero al igual que las frontales no tienen pintura bueno muy muy bonito este autito y bueno bueno podemos ver que las las cuatro ruedas de mi vehículo pueden pueden girar libremente como ustedes pueden apreciar y bueno bueno recomendadlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de Hot Wheels y bueno y a los fanáticos de los automóviles Volvo también se los recomiendo 100% y bueno también decirles que este autito yo lo compré en una en un supermercado acá en Santiago de Chile me costó como mil doscientos o más no me acuerdo pero más o menos eso me costó y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor cuando estén viendo esto de comentar dar me gusta de suscribirse también de activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis video reviews y bueno ahora con esto me despido adiós que me fuera chao y y